Hola amigos de Vidas en Red, aquí tenemos un unboxing del Hiayuu G2S, cortesía de mi estimado cuñado Melenator, por proteger su nombre y tal. El equipo ha sido comprado, adquirido en Aliexpress, veis que el empaquetado es cuidado, calear. El precio, 116 euros y no lo he dicho, o si lo he dicho, el Hiayuu G2S. 116 euros, también viene con una funda aproximadamente y el pedido se hizo el día 6 de agosto y llegó el 4 de septiembre. Un poquito largo, de verdad, pero bueno, vino por correo normal, no vino por mensajería ni nada parecido. El servicio de atención pues bastante bueno, se les hacía llegar un email y en cuestión de una hora pues teníamos la respuesta. El equipo va bien, muy rápido, batería de 2200 miliamperios que promete y el sonido, mi amigo, mi cuñado es bastante exquisito en ese sentido, se fija mucho en el sonido, muy bueno, muy bueno. El de los cascos, extraordinariamente bien, me dice, así que interesante. Muy agradable al tacto, un peso aceptable, un poquito más que el HTC One S y también venía con una funda de silicona de regalo. No está mal, ¿verdad? Un detallito a mejorar, pues no hubiera estado mal, no hubiera estado de más un adaptador. Un adaptador hubiera sido una buena cosa y por ponerle algo negativo, el tema del ajuste automático de brillo no es muy fino, es decir, sí, ajusta el brillo, pero se vuelve un poco loco, los escalones son grandes, sube, baja el brillo y es un poquitín, pues bueno, un poquitín bestia, ¿no? Pero vamos, con poner un ajuste manual de brillo, pues muy bien, como veis hay transiciones a tope, navegación por internet. Este modelo es un modelo que es Dual SIM, que tiene un doble núcleo, un Cortex A7 a 1,2, una GPU PowerVR SGX 531, tiene un giga de RAM, que esto es muy importante, porque un giga de RAM ya creo que es lo mínimo aceptable para que el terminal vuele, y 4 gigas de ROM, 4 pulgadas, el tamaño para muchos, el tamaño ideal. Panel IPS, 950 x 540 y, bueno, poco más se puede decir, tiene radio FM, eso siempre lo agradecemos, y admite una tarjeta micro SD, también tiene GPS incluido, y en cuanto a la cámara, pues tiene dos cámaras de 3 megapíxeles y 8 megapíxeles. Hola. Gracias por ver el video.